¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. Aquí estamos nuevamente acompañándolos y acompañándonos en esta lectura compartida que hacemos todos los lunes. Agradecemos la difusión que sigue teniendo nuestro programa. Les recordamos que, como siempre, agradeceremos la suscripción, el comentario, los aportes que puedan hacer, porque esta es una lectura compartida, como bien dije antes, y nosotros simplemente lo que hacemos, como decimos siempre, es abordar un tema propuesto, pero, bueno, bajo ningún punto de vista consideramos que es la verdad absoluta. Por supuesto. Así que les agradecemos siempre sus aportes e ideas que nos puedan llegar a suministrar conforme avancemos. Creo, Seba, que no me estoy olvidando de nada. Hoy estamos... Estamos casi a fin de año. Casi a fin de año, sí. Por suerte ya hemos pasado la brecha de los 25 programas y hemos empezado allá por abril. Estamos llegando a fin de año y es increíble, ¿no? Es increíble. La última página está creciendo, por suerte, y, bueno, anunciamos que va a haber una segunda temporada, por supuesto. Sí, sí, sí. Todavía tenemos muchos pedidos de los espectadores, que obviamente los tenemos anotados, pero que, bueno, el tiempo nos apremia a veces y tratamos de ser lo más exactos y justos con el público que nos sigue. Así que, sepan entender. Como dijiste vos en un programa, también tenemos que vivir, ¿no? También tenemos que vivir, trabajar, sí. Leer, sobre todo, si no esto sería una pantomima, ¿no? Es decir, no vamos a alcanzar con lo que hemos leído, ¿no? Todavía nos falta mucho por leer. Así que, bueno, Seba, hoy estoy muy contento, estoy muy entusiasmado. Creo que vos también, porque vamos a abordar, vamos a leer juntos a una escritora, una dama, una señora, que, bueno, se nos ha observado en algún momento que quizás haya una proliferación de autores masculinos, ¿no? Pero no fue intencionado. No fue intencionado, claro. De hecho, creo que el tercer programa fue dedicado a Samantha Jowling, pero, indefectiblemente, hemos abordado temáticas y problemáticas literarias, filosóficas y estéticas que tienen protagonistas, bueno, escritores. Claro, claro. No queremos, bajo ningún punto de vista, ser monotemáticos en ese sentido. Así que, hoy, Nobleza Obliga, vamos a dedicar el programa a, creo yo, una de las grandes escritoras del siglo XX. Sí, señor. Merecedora de grandes elogios por parte de la crítica y una escritora integral. Escritora en el sentido total de la palabra. Y es Marguerite Jursenard. La francesa Marguerite Jursenard, cuyo nombre original era Marguerite Klineberg Crayencourt. Sí, señor, de Crayencourt. De Crayencourt, nacida en 1903 en Bélgica. Dije francesa, pero en realidad su origen era pedra, francoparlante. Y falleció en 1987 en Estados Unidos, nacionalizada, en Estados Unidos, a partir de 1947. ¿Cuál es la patria? ¿El idioma? El idioma. Si pensáramos en lo que dice Calasso, creo que la patria es la literatura, ¿no? La patria literaria. Totalmente. Como siempre lo ha hablado Calasso. La literatura absoluta. Yo creo que Marguerite Jursenard entra perfectamente en lo que Calasso define como la literatura absoluta. Totalmente. Y justamente ese es el objetivo del programa de hoy. Digo, analizar, no sé si analizar, analizar parece muy teórico. Abordar y sumergirnos en dos aspectos de su literatura. O sea, tiene una prosa muy prolífica. Exquisita. Exquisita, por otra parte. El otro día hablábamos delicada, ¿no? Es una prosa delicada, es una literatura erudita por momentos, una literatura cargada de lenguaje, una literatura muy poética, muy lírica por momentos, una literatura que coquetea con lo histórico. Digamos, sus dos grandes novelas, una de las cuales vamos a abordar hoy, que es Memorias de Adriano y Opus Nigrum, son sus grandes novelas históricas, que no por ser históricas pecan de ser revisionistas o densas, ¿no? En el sentido de la cantidad de páginas o de la profundidad del tema que se está trabajando. Sino que hay una vuelta de tuerca en su revisión de la historia a partir de estos personajes. Por un lado, Adriano, el emperador Adriano. Y por otro lado, Zenón, alquimista de la Edad Media y el Renacimiento ahí en esa zona de transición. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar. Ahora, Seba, no sé si querés empezar con los cuentos breves o vamos primero con... Me parece que tenés que empezar con Memorias de Adriano y yo te hago una postilla. ¿Sabés? Yo tengo un manual de literatura francesa que tiene una frase muy bonita respecto de ella. Cuando aparece Margarita Jursenard en ese tomo enorme, dicen lo siguiente. Está al margen de la literatura del momento. Es una clásica. Es decir, Margarita Jursenard aparece en los años 20, sus primeras obras son de los 20, pero sus grandes obras son de los 30, 40, 50. Aparece al margen. Mientras está ocurriendo el existencialismo, Sartre, Simón de Beauvoir y demás, Margarita Jursenard es como que es una torre aparte. Por eso es una literatura absoluta. Atemporal. Porque logra deshacirse de todo el polvillo de la crítica, como dice el buen Calvino. Claro. Y creo que en Memorias de Adriano, novela que vamos a atacar en primer lugar, podemos encontrar ese espacio en el que totalmente fuera de contexto. Digo, cuando la literatura, por así decirlo, masiva, o la literatura con mayúsculas, dicho consorna, se estaba preocupando por el lugar del hombre, por el lugar de lo social. Obviamente Memorias de Adriano es de 1951, pero más adelante, en los años 60, ella publica en 1965 Opus Nigrum, su gran novela histórica que mencionábamos recién. Y cuando en las universidades francesas, sobre todo, el mayo francés y todo esto, la convulsión del mundo, merced de la guerra de Vietnam, el estudiantado al poder, digamos, toda la liberación femenina, todo. Jursenard publica una novela ambientada en la Edad Media, fines de la Edad Media, principios del Renacimiento, sobre un alquimista, sobre ese conocimiento primordial. Y uno dice, ¿qué es esto? Y se encuentra que la literatura, en rigor de verdad, no es aquello que habla de la coyuntura. Digo, habla en el sentido de, hace evidente cierta coyuntura sociocultural, sino que tiene que ir a un objetivo trascendente. Con esencia, claro. Insisto con esta idea de Calvino, tiene que sacudirse esa carga crítica que termina vaciando de contenido al texto y cargando de contenido a la operación crítica. Bueno, los consejos al escritor, ¿no? Viste que en la famosa entrevista que le hacen, allá por los años 80, ella dice justamente algo parecido a lo que estás diciendo. Exactamente, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Que se busque a sí mismo, ¿no? Que busque el escritor su propia esencia. Una escritora que realmente, cuando estaba la Nouvelle Romaine, cuando estaba toda esa corriente, digamos así, de producción, se centra en un mundo aparte. No hace una novela historicista sobre un personaje político del siglo XVIII, XIX, XX francés, sino que toma un emperador. Yo creo que tiene que ver también, Seba, con su carácter de viajera, ¿no? Muy bien. Esa es Marguerite Jursenar, motivada también por una vida aristocrática, o sea, ella pertenecía a una familia aristocrática. El padre influyó mucho en ella, viajó por el mundo y, por ejemplo, te voy a citar, antes de hablar de Memorias de Adriano, una situación muy simple. En 1934 aproximadamente, del 34 al 36, ella hace un enorme viaje a Grecia, allí conoce al poeta griego Constantín Dimaras, y juntos deciden traducir a un poeta, a quien ya hemos mencionado anteriormente, que es Cavafis. Queda fascinada con la poesía de Cavafis, con la imponencia de la poesía de Cavafis, y decide emprender un proyecto de traducción, del griego al francés, del griego moderno al francés. Obviamente tienen algunas disidencias con Dimaras, quien prefería una traducción más literal, más cercana a la esencia original del poema, y Durá, disculpame, Jursenar, estoy confundiendo las Marguerites. Exactamente. Jursenar plantea una traducción más cercana al sentido que quiere transmitir Cavafis, y ese sentido desde la lengua francesa. Y sobre esta base, esta idea de una literatura trascendente, si se me permite el término, Marguerite Jursenar empieza en los años 20 a borronear el primer manuscrito de lo que luego será la novela Memorias de Adriano. Memorias de Adriano es una novela basada en la vida del emperador Adriano, voy a citar algunas referencias de orden temporal, Publio Helio Adriano, emperador romano, nacido en el 76 después de Cristo y muerto en el 138, que fue emperador del imperio entre los años 117 y 138, uno de los emperadores más cultos, más refinados y también, me permito decir, más innovadores en el sentido del avance del imperio. Bueno, no voy a contar la biografía de Adriano porque para eso está la novela. Entonces lo que hace Marguerite Jursenar es plantear una suerte de pseudo-autobiografía en un formato epistolar. Toda la novela es una larga carta que Adriano le escribe en sus últimos años, Adriano falleció de una insuficiencia cardíaca, y en los últimos años, a sabiendas de que esa enfermedad se elevaba sobre su cuerpo y estaba a punto de sucumbir, decide escribirle una carta a su sucesor, Marco Aurelio, quien sería el autor de las máximas, quien lo sucedería en el cargo, en el trono, en el imperio, y le decide escribirle esta carta larguísima, por otra parte, dándole ciertos consejos como futuro emperador, pero a su vez haciendo un trabajo de introspección enorme respecto de lo que él fue como emperador. Toda la carta, todo el texto, todas las memorias de Adriano, hace un recorrido, esa novela hace un recorrido por toda la vida, desde su infancia, adolescencia, su conformación como emperador, como gobernante, y sobre todo con ciertos elementos centrales en la vida de un hombre. Por ejemplo, su gusto por la cultura griega, sus ideas filosóficas, su contacto con el judaísmo, de hecho las equivocaciones de pronto que tuvo con el judaísmo, la relación que había con el judaísmo, ciertas ideas teológicas, ciertas ideas filosóficas que marcaron a fuego su pensamiento y su forma de actuar, la relación con otras formas de conocimiento, formas ocultas de conocimiento, que para los romanos eran formas paganas. Entonces, en la novela, Adriano empieza, en sus memorias, empieza a reflexionar, y más que una serie de consejos, termina convirtiéndose en una suerte de crónica, en una suerte de revisión de sus acciones, pero a la vez es un comentario profundo de cuál es su condición como ser humano. Es un diario metafísico. Excelente síntesis. Y es metafísico en tanto que se cuestiona algunas preguntas centrales con respecto a la relación entre el cuerpo y el alma. ¿Por qué escribe Adriano sus memorias? Y ahí me permito, gracias Eva por el pie, la estructura de la novela. La estructura está sostenida por seis grandes capítulos, cuyos títulos, por lo menos el primero de ellos, está basado en el primer verso de la lápida, o de la escritura fúnebre que quedó en la tumba de Adriano, que en latín, voy a buscarlo en mi apunte, en latín es, perdón por la pronunciación, Anímula, guágula, blándula, jospes, comescue, corporis, coaenunc, avibis, in loca, palídula, rígida, núdula, nec utzoles, davis, yocos, que en castellano sería, pequeña alma, blanda, errante, huésped y amiga del cuerpo, donde morarás ahora, pálida, rígida, desnuda, incapaz de jugar como antes. Perdón, Diego, viste, Anímula, guágula, blándula, son diminutivos, Almita. Almita, casi como un niño, ¿no? Como película, pielcita. Claro, como algo leve. Ah, leve. Que después dirá, pálida, rígida, desnuda. Si hiciéramos un análisis de corte estilístico, podríamos decir que hay una inversión, ¿no? Claro, pequeña, pálida, blanda, rígida, errante, desnuda. Exacto. Hay una relación de el alma, el cuerpo fue esto, ahora es esto. Claro. ¿Qué pasa con el cuerpo después de muerto? Entonces, Adriano sabe que va a morir. Y ante la inminencia de eso incomprensible que es el morir, decide dejar por escrito todo lo que él es. Exacto. Y todo lo que Adriano es, no solamente se configura en su accionar como emperador, sino en su accionar como filósofo, como político, como, si se quiere, un hombre que vivió todo lo que había que vivir. Porque no les voy a contar el argumento exhaustivo, porque en todo caso no hay argumento. La historia Augusta, por ejemplo, resume la vida de Adriano de una manera mucho más completa. Pero digo, hay un momento en el que Adriano se enamora, está casado, sí, Sabina, su esposa, pero se enamora de un sirviente, Antino. Y se enamora perdidamente, y es la idea del amor universal. Claro. El amor no es, a ver, las categorías de homosexual, heterosexual aquí no aplican. Máxime cuando hablamos de Marguerite Jursenar, quien era homosexual. Claro. Vivió una enorme relación muy larga con una traductora, con Grace, la acompañó hasta su lecho de muerte y siempre fue... Y ojo con esto, no hacía una defensa o una militancia en cuanto a su identidad sexual. Ella vivía. Exacto. Vivía su sexualidad y vivía su vida como tarde. Que se tope. Y en Adriano tenemos esta cuestión, no como una tensión, sino al contrario, el capítulo en el que muere Antino, porque Antino se sacrifica, se suicida, muere ahogado, que es terrible por otra parte, le genera a Adriano una serie de ideas y de pensamientos respecto de lo que es la muerte que se ve todo el tiempo en la novela. Hay una reflexión metafísica en torno de la muerte y, si me permiten, yo voy a leer el final de uno de los capítulos, que dice así. La noche, jamás tan completa como lo creen aquellos que viven y duermen encerrados en sus habitaciones, se volvió más oscura y luego más clara. Las hogueras destinadas a alejar a los chacales se fueron apagando. Aquellos montones de carbones ardientes me recordaron a mi abuelo erguido en su viña, sus profecías convertidas ya en presente y que bien pronto serían pasado. En mi vida busqué unirme a lo divino bajo muchas formas. Conocí más de un éxtasis. Los hay atroces y los hay de una conmovedora dulzura. El éxtasis de la noche siria fue extrañamente lúcido. Inscribió en mí los movimientos celestes con una precisión que jamás me habría permitido alcanzar ninguna observación parcial. En el momento en que te escribo, por eso es una carta, sé exactamente qué estrellas pasan en Tibur, sobre este techo hornado en estucos y pinturas preciosas y cuáles están suspendidas en otras tierras sobre una tumba. Algunos años después, la muerte habría de convertirse en objeto de mi contemplación constante, pensamiento al cual dedicaría todas las fuerzas de mi espíritu que no estuvieran absorbidas por el Estado. Y quien dice muerte, dice también el mundo misterioso al cual acaso ingresamos por ella. Después de tantas reflexiones y de tantas experiencias quizá condenables, sigo ignorando lo que sucede detrás de esa negra colgadura. Pero la noche siria representa mi parte consciente de inmortalidad. Hasta la semana que viene, gracias por... Toda la novela tiene estos pasajes de un lirismo imponente, de una profundidad y una reflexión sobre el Estado, el ser, el ser vivo, el estar vivo. El cuerpo lo está abandonando, el alma lo está abandonando. ¿Qué quedará? Bueno, digo, hay que pensar también que el periodo que va, digamos así, desde la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, hasta la instauración del cristianismo como religión oficial, es una etapa de crisis en la que alguien dijo, en realidad, se vivía sin dioses. Adriano es una persona espiritual, como lo fue su antecesor Trajano y como lo fue su sucesor Marco Aurelio, ¿no? Tres emperadores de esos grandes. De los cinco buenos, como si... En Roma hubo, por cada uno bueno, hubo veinte malos, pero realmente se dio una época de oro, ¿no? En ese sentido, eran tres grandes filósofos, Trajano un gran jurista, Adriano posiblemente un gran estétal, un gran filósofo de la estética, y por otra parte Marco Aurelio, un pensador impresionante. Pero esa sensación de que, ¿dónde va a ir a parar el alma si todavía no hay una convicción, digamos así, un poder que pueda entender lo que es el ser humano, ¿no? Todavía el cristianismo no está establecido. En el inicio de la carta... Vos decías, perdóname, hablabas de la influencia de ciertos elementos esotéricos de la época. Claro, es una época de enorme búsqueda, búsqueda a través de la alquimia, búsqueda a través de la teurgia, búsqueda a través de ritos orientales. Roma está trayendo ritos, Sibeles, ¿no es cierto?, el Bueyapis. Es decir, no sabe todavía dónde encontrar el camino de la divinidad, ¿no? Sí, leo un fragmento más. Si un solo ser, en vez de inspirarnos irritación, placer o hastío, nos hostiga como una música y nos atormenta como un problema, si pasa de la periferia de nuestro universo a su centro, llegando a hacernos más indispensable que nuestro propio ser, entonces tiene lugar el asombro prodigio, en el que veo, más que un simple juego de la carne, una invasión de la carne por el espíritu. Si eso no es metafísica... Filosofía, metafísica, todo. No es la distinción cuerpo-alma. Es poesía. Es poesía. Y es una crónica histórica, está la historia de Roma, sobre todo lo que bien dijiste, su antecesor, su futuro sucesor y demás, pero también está el ser humano, el ser humano universal. Bien, vos sabés que entre muchas críticas, críticas me refiero a estudios sobre la obra, una que se ha remarcado fundamentalmente es cómo una mujer del siglo XX es capaz de ponerse en el cuerpo de un emperador romano. Ustedes me dirán, bueno, es Adriano, es el emperador más, digamos así, más profundamente intelectual y demás. Es cierto. Pero hay que ponerse en el tono de que Adriano era un guerrero. Es decir, no estamos hablando de un filósofo encerrado en una habitación. Estamos hablando del hombre que domina el máximo imperio en ese momento, que administra un imperio impresionante, que va desde Inglaterra hasta Cappadocia, todo el norte de África, y bueno, y el 80% de Europa, y que fundamentalmente es un gran estadista, y aparte un enorme guerrero. No se vaya a pensar que era un tipo blandito, así nomás. No, no, pues puede ser una cosa endeble y demás. Y yo creo también que hay una suerte de principio literario y de principio estético que tiene que ver con lo que podríamos llamar el paradigma Pessoa. Claro. Es decir, cuando hablábamos en el programa de Pessoa de su multiplicidad, los estados múltiples de Pessoa, no es muy complicado para un escritor de verdad salir de la coyuntura y poder universalizarse, si se me permite el neoliberalismo. Exactamente. Y en esa universalidad creo, Seba, que te doy el pie para que abordes a la yurcenar breve, cuentista. Claro. Perdón por el tiempo consumido. No, no, al contrario, es una novela maravillosa. Me quedan afuera miles de cosas. Yo me quedaría con memoria de Adrián, no te estoy sincero, siguiendo esa línea. Bueno, el comentario que yo voy a hacer es de otro libro, como dice Diego, muy diferente, porque estamos hablando de cuentos, son sus cuentos orientales. Hermosos. Y lo primero que quiero pensar es lo siguiente. Ustedes dirán, cuentos orientales. Bueno, vamos a encontrar cuentos japoneses, chinos y posiblemente del extremo oriente. Lamento defraudarlos. Hay uno de ellos que es en realidad un cuento chino, es un cuento taoísta, valga decirlo, que es el primero, el del pintor Juan Fo. Pero todos los demás son cuentos orientales, porque es Europa oriental. Son cuentos serbios, montenegrinos, griegos. O sea, ya es polémico de por sí el título, ¿no? Hay cuentos griegos en este caso. Son diez cuentos los que están en cuentos orientales. Me abstengo de hacer el chiste. A ver, a ver, a ver. Uruguayos también. Ah, bueno, claro. Nosotros diríamos cuentos uruguayos. El falso oriente. Bueno, en fin, se me va a arman un lío familiar en este caso. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos una serie de cuentos de un valor estético impresionante. El primero, yo lo recomiendo, que es el cuento sobre un pintor chino, que tiene la característica fundamentalmente de ser un pintor que al pintar transforma la realidad. Va a ser condenado a muerte, lo acelero, y a partir de la pintura, esa muerte se diluye o se transforma metafísicamente, porque es un cuento de carácter taoísta. Marguerite Luzanar tomó esta tradición de un cuento tradicional, pero lo estetizó de una manera impresionante. Y luego tenemos una serie de cuentos en relación con lugares, por eso me vino al pelo la caracterización que hizo Diego de los viajes de Marguerite Luzanar. Estos cuentos son entre el 34 y el 38, justamente en el momento en el que ella viaja a Grecia y viaja a la península balcánica. Muchos de esos se ubican justamente en esa región, en la región de los Balcanes, fundamentalmente en la ex Yugoslavia, vamos a decirlo así. Y hay algo fundamental, que es la idea de que es un mundo diferente. En este sentido tendría que estar acá Ángel Faretta, ¿no? Es decir, cada vez que los europeos occidentales quieren buscar un lugar exótico o quieren buscar las raíces de algo trascendente, van a la Europa Oriental, que es lo más cercano que tienen. La amistad de Europa. Exactamente, y aquella que está un poquito más alejada. En ese sentido, los cuentos son de una delicadeza increíble, basándose en algunos casos en relatos épicos, como por ejemplo, me permito leer porque la memoria me va a fallar, el cuento sobre Marco Karlovich, que es un patriota serbio que lucha contra los turcos, del cual ella realiza dos cuentos, escritos en tiempos muy separados, uno en la década del 30 y uno en la década del 70, porque este libro, ella lo publicó en la década del 30 y lo volvió a republicar en los años 70, revisándolo y sacando otro. Hay un cuento japonés, que es fundamentalmente el cuarto, el cuarto cuento de este libro, que habla sobre una novela que Diego conoce muy bien, que es El último amor del príncipe Gengi. Gengi Monogatari. Sí, señor, exactamente. La gran novela japonesa del siglo X. Murasaki Shikibu. En el que narra qué? Narra algo particular. El último amor de Gengi. La novela japonesa habla de un Don Juan, de estilo japonés, ¿no? Pero nunca se narra el último amor. Es decir, la autora decide saltear e ir directamente a la muerte. Bueno, Marguerite Yusenar imagina, en este cuento, el último amor de Gengi, ¿no? Luego tenemos un cuento sobre las Nereidas, que es estupendo, sobre la Grecia clásica, aunque ubicado en la Grecia moderna. El hombre que amó a las Nereidas. Un cuetazo. El título ya. El hombre que amó a las Nereidas, es decir, el que vio a las Nereidas, enloquece. Es inevitable, ¿no? Vemos a los dioses y enloquecen. Luego la viuda Afrodisia, que es un cuento interesante sobre el tema de la venganza. Otro que es sobre las Golondrinas, Nuestra Señora de las Golondrinas, que lo ha tomado de una experiencia de un templo cristiano-ortodoxo, en el que ella visitó en Grecia, y que se encontró fundamentalmente con una virgen muy particular. y ella narra una historia imaginaria sobre esa visión. Fundamentalmente es un cuento sobre un monje muy interesante que está combatiendo a las ninfas y que la Virgen María se aparece para convertirlas en Golondrinas. Valga decir que es maravilloso. A mí me parece un cuento estupendo. En este sentido, no vengo a matar la tradición griega, sino que la vengo a convertir en algo que ahora va a ser un culto. Por eso Nuestra Señora de las Golondrinas. Si la Virgen viene a hacerlo, nos callamos la boca. El monje termina callándose. La viuda Afrodisia, que decía, es una venganza sobre la mujer de un pope que ha engañado al marido. Y el octavo cuento que me interesa relacionarlo relacionado a lo que es un cuento de naturaleza india, ahí tenemos Bien Oriente, que es sobre la diosa Kali, una diosa terrible, con un relato que fue también tomado por Thomas Mann. En Thomas Mann se daban las cabezas trocadas. Es un cuento que la diosa Kali es decapitada y luego su cabeza es puesta en el cuerpo de una prostituta. Imagínense todas las alusiones. No quiero contar todo, porque si no pierde el gusto y demás. El noveno cuento es La muerte de Marcol. Es un cuento que había, la historia anterior que había nombrado, que ya lo narra posteriormente, la historia de este personaje épico de la literatura serbia. Y el décimo cuento es una belleza increíble porque es sobre un pintor flamenco y ahí no entra Oriente. ¿Por qué pone ese cuento Marguerite Jursenar en este sentido? Porque hay algo que es Oriente que es la trascendencia. Entonces va más allá, no importa de dónde se esté. Oriente está en última instancia, allí donde nos encontremos. Había un pensador, Lin Ho, que decía que le habían dicho que China estaba donde él estaba. Muy amigo del Marqués de Ove. Exactamente. Gran escritor japonés. Fuminaro Matsu de Ove. Exactamente. Marqués de Ove. El señor de Ove. Sí, señor. Es decir, son cuentos de una delicadeza impresionante. No vayan a buscar tensión. No vayan a buscar en última instancia una acción. Hay que ver el relato. El relato es de una tranquilidad absoluta. El del pintor japonés es de una belleza increíble. El del pintor chino, discúlpeme. Es de una belleza increíble. Pero recomiendo fundamentalmente la historia romántica de Genghi y recomiendo El hombre que amó a las Nereidas porque es de una sutileza impresionante. Valga decir que Marguerite Yurzenar tuvo con estos cuentos una historia muy particular. Los publica en los años 30, no los vuelve a publicar y los revisa en los años 70, 80, dando la edición definitiva. Y ella explica que de allí sacó un cuento ruso que estaba en la primera edición porque consideró que no tenía la profundidad, la belleza, el punto común que quería buscar. Yo no tengo más que palabras de admiración para esta mujer. Yo quiero retomar algo que dijiste, Seba, y que es no busquen. Si ustedes van a la literatura, permítanme esta observación, a buscar la trama, la tensión, las luchas sociales, cómo la superestructura se manifiesta, el subjetivema que habla de la condición social del ser humano. Hay bibliotecas enteras, el narrador heterogélico, la deconstrucción de la situación epistémica de la pavada. Espero que tomo nota. Tome nota, porrindo, que es conocimiento absoluto de literatura. No, no busquen eso en la literatura. No tengo la lapicera, qué lástima. El estilógrafo o el eferógrafo. No busquen eso en la literatura porque tanto Marguerite Yurcenar como tantos otros, Borges, por poner por caso, Cavafis. No tuvieron más que secundario. De hecho, Marguerite Yurcenar no hizo la secundaria. Se formó con preceptores, con profesores particulares y demás. y conoció. ¿Por qué leía perfectamente el latín y griego? Por supuesto. Era traductora por otra parte. Como decimos en el programa de Pou, sigamos sacando el latín y griego. Y así nos va. Así nos va. No podemos descifrar. No podemos leer entre líneas. Exactamente. Uno de los objetivos de la última página no solamente es despotricar en contra de cierto canon universitario que cada vez se va. No me había dado cuenta. Sino es también promover una lectura entre líneas. Ustedes, los seguidores fieles de la última página saben cuál es nuestra línea de pensamiento o por lo menos la pueden deducir y Jursenard claramente no va a ingresar nunca dentro de ese canon de la supuesta literatura social o combativa. Fue la primera mujer en ingresar a la academia francesa. Sí, sí, sí. Seba, no más que decir, nada más que decir, sin nada que decir, cerramos este programa invitándolos a que lean a Marguerite Jursenard. Anímula, guágula blanda. Anímula, guágula blanda, guarius multiplex multiformis, así era descrito Adriano, saeculum aureum, la edad dorada, son los capítulos de Memorias de Adriano, telus stabilita, el que estabiliza la tierra, y el último capítulo es patientia. 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 La ciencia de la paz. La ciencia de la paz. Gracias por seguirnos, por acompañarnos, Seba, nos veremos la próxima semana. Hoy, maravilloso. Feliz, feliz. Hasta la semana que viene, amigos, y los esperamos aquí en la última página. Adiós, gracias. 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 Gracias.